La ciudadanía, los moradores del barrio Buenos Aires, hacen un llamado a las autoridades, pues aseguran que se encuentra en total abandono. Ellos acudieron a este su noticiero de la comunidad para denunciar la falta de accesos, el deterioro de las escalinatas que conectan al barrio y la falta de buses, entre otros problemas que viven a diario. Este es el barrio Buenos Aires. Más de 500 familias viven aquí. Y estas son las escaleras de acceso que los conectan no solo con la avenida Simón Bolívar y la ciudad, sino con otros barrios, como el Triángulo de Piedra, María Guadalupe, Alma Lojana, entre otros. Y como ustedes pueden observar, su estado es deplorable. Creo que los accesos. Prácticamente aquí nosotros, aquí en esta vía, no tenemos una buena vía como para ingresar con un vehículo ni nada. Tenemos que bajar por las gradas y las gradas están súper mal asado. Este, aseguran, es el único acceso y conexión que les queda para entrar y salir del barrio hacia el centro de la ciudad. Las gradas suman más de 500, fueron hechas por sus propias manos hace ya varias décadas y esperan hasta ahora se cumplan las promesas de arreglarlas. El señor general Paco Moncayo, él nos ofreció cuando era alcalde, desde ahí para acá ninguno nos han hecho oído al pedido de nosotros. Estas escalinatas se han convertido en un verdadero peligro para quienes transitan por aquí a diario. Estas gradas, y en la parte de ahí abajo, a dos cuadras, hay una parte que es bastante fea, las gradas. Bastante inclinadas, o sea, es feísimo. Bajan por aquí mujeres embarazadas, niños. Es un riesgo total. Incluso yo me tengo una caída hace unos tres años aquí abajo. Pues es muy difícil conseguir buses o taxis que los traigan hasta aquí, debido al pésimo estado de las vías. Y por si fuera poco, el estado de las gradas, el camino que recorren es una pista de obstáculos hasta llegar a este puente maltrecho de madera, conexión entre Alba Lojana y el barrio Buenos Aires. Con ese puente está súper dañado, no sirve, al menos en las temporadas invernales. Poco a poco se va cayendo hacia las tierras y el puente se va terminando. El mismo que ya ha cobrado varias víctimas. Alguna vez que mi hijo, el mayor, bajaba, mi hijo metió el pie en uno de los huequitos que había y se fue al fondo. Bueno, por suerte, gracias a Dios, mi hijo grande lo logró agarrar y no se cayó, no pasó a mayores. Por eso solicitan a las autoridades la atención en estos problemas. Que nos ayuden con las gradas y los accesos de para acá. Que nos puedan poner un puente seguro, que sea de cemento y todo, para todas las personas. En Quito informó Andrea Valareso.